Hace dos semanas la Diputación Provincial anunciaba una ayuda de 200.000 euros para que la diócesis Sigüenza, Guadalajara, realizara la restauración de 10 obras de arte conservadas en distintos templos de la provincia. Pues bien, este martes ese compromiso se materializaba con la firma del convenio entre ambas instituciones. Sin embargo, el compromiso va más allá, gracias a la firma de un segundo acuerdo para el mantenimiento y la actividad del Museo Diocesano de Arte Antiguo, que tiene su sede en Sigüenza. En este caso se trata de 7.500 euros para la promoción y organización de visitas, además de ofrecer asesoramiento y colaboración por parte de los técnicos del Servicio Provincial de Cultura.